No se me da eso de andar en reversa La palabra volver, la verdad me va a perezar Y más aún, si se trata de ti ¿Qué quieres decir? Te doy cinco minutos, desahógate No pienses que no tengo nada más que hacer Y si te saluda fue pura cortesía La última vez Estabas tan feliz, hoy no te ves muy bien La vida da mil vueltas, yo te lo avisé Ahora estás abajo y yo estoy arriba Seguro lindo que ni me dabas los buenos días Cuando la otra apareció Tu plan de ataque no funciona, no hay reenconquista Conmigo se te fue la acción Y lo siento por ti, has perdido la vergüenza Qué lastima das Más no soy tu servilleta Vete de aquí ¿Qué más quieres que a mí? ¿Qué quieres decir? Te doy cinco minutos, desahógate No pienses que no tengo nada más que hacer Y si te saluda fue pura cortesía La última vez Estabas tan feliz, hoy no te ves muy bien La vida da mil vueltas, yo te lo avisé Ahora estás abajo y yo te lo avisé Ahora estás abajo y yo estoy arriba No pienses que no tengo nada más que hacer Y si te saluda fue pura cortesía La última vez Estabas tan feliz, hoy no te ves muy bien La vida da mil vueltas, yo te lo avisé Ahora estás abajo y yo estoy arriba ¿Qué quieres decir? Te doy cinco minutos, desahógate No pienses que no tengo nada más que hacer Y si te saluda fue pura cortesía No pienses que no tengo nada más que hacer Wow. Y yo, 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 yo. Azurutá simplemente con el viento Levantado losтовos que se tienen muchas ganas más que hacer Y si me dale un drama con el simbol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!